8 a 12 minutos, vamos a un tema y a una entrevista que requiere un ejercicio pedagógico y lo vamos a intentar lograr con nuestro próximo invitado a quien estamos contactando. Se trata de la internacionalista, miembro del grupo Anacoco, que es el Consejo de Asesoría en Asuntos Geopolíticos y Fronterizos, Rajiv Morillo Dager, además es especialista en el tema Esequibo con experiencia in situ, coautor del libro La Cuestión Esequibo, Memoria y Soberanía. Rajiv, no sabes cuánto te agradecemos contar contigo para que siempre, cada vez que hablamos, como te lo pido, trates de ser lo más pedagógico posible, nos ayudes a entender el tema y en qué punto del camino pueden estar todos estos esfuerzos alrededor del caso Esequibo, del caso Guyana. La Corte Internacional de Justicia celebra audiencias públicas sobre las excepciones preliminares interpuestas por Venezuela en este caso. ¿Qué significa eso? Sí, buenos días Eduardo, muchas gracias por la invitación y por este espacio para tratar este tema de grandísima importancia nacional, esto es un tema clave que marca el destino del país, del presente y del futuro para todo el país, todos los venezolanos donde vivan, lo que hagan, lo que piensen, etc. Mira, Venezuela está afrontando una demanda de la corte, una demanda interpuesta por Guyana, la República Cooperativa de Guyana, ante la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de la ONU. Esa demanda se introdujo en el año 2018, a raíz de que, bueno, de que fracasaron en parte también por deseo e interés manifiesto de Guyana de que fracasaran las negociaciones bilaterales, y Guyana, bueno, apeló, o digamos, se decidió a llevar este tema a la Corte Internacional de Justicia. Esto tampoco, ese deseo o esa intención de Guyana no es nueva. Al menos desde 1982, Guyana quiso llevar el tema de ese equivo, el problema de ese equivo, ante la Corte Internacional de Justicia, cuya sede está en la haya. Hay que diferenciar que la Corte Internacional de Justicia es distinta a la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia juzga estados. La Corte Penal Internacional juzga personas, aunque estén en la misma ciudad y estén vinculadas al sistema de Naciones Unidas. Pero son dos cortes totalmente diferentes. La gente confunde mucho esa realidad. En el año 2020, en diciembre de 2020, la Corte sentenció que sí tenía la competencia, tenía la capacidad para asumir el caso. Y, asimismo, decía que la demanda era admisible. Es decir, que la demanda estaba bien fundamentada y, por tanto, se podía admitir para continuar el juicio. A principio de este año, en marzo, Guyana entregó lo que se llama el memorial. Es decir, todo lo que Guyana alega, explica, expone, dice, de por qué la Corte Internacional de Justicia tiene que ratificar el lado arbitral de París. El lado arbitral de París es la sentencia, la decisión que en 1899 le arrebató a Venezuela el territorio de Sequivo. Son 160.000 kilómetros cuadrados. Y eso es lo que pide Guyana, fundamentalmente, la ratificación del lado arbitral de París de 1899, la ratificación de aquella sentencia. Venezuela siempre se ha opuesto a resolver sus cuestiones fronterizas, territoriales y de soberanía en instancias internacionales. Siempre hemos, digamos, desde los años 30 o 1930, 1940, hemos siempre buscado resolver esto de manera bilateral, a través de negociaciones diplomáticas directas. Y se han logrado algunas negociaciones, sobre todo en la materia de fronteras marinas. Desde el principio, desde 2018, el Estado venezolano se ha estado oponiendo a que la Corte aceptara y asumiera la demanda guyanesa. En estos momentos, después de que Guyana presentó el memorial en marzo, se está aplicando algo que es perfectamente válido, como lo es la presentación de objeciones preliminares. Eso estaba estipulado en el artículo 79 del reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Esas objeciones se basan fundamentalmente en... Rajiv, me quedan dos minutos para que tengas en cuenta eso y redondees, porque entiendo que tiene mucho fondo lo que vienes diciendo. Sí, porque esto no es nada fácil. Esto es un tema jurídico, diplomático, histórico, delicado y complicado. Esto no es nada sencillo. Pero para puntualizar, lo que está haciendo Venezuela en estos momentos es aplicar opciones que están sobre la mesa, posibilidades de acción para impedir que el juicio siga adelante. Lo que se está haciendo es válido. Venezuela está, digamos, utilizando, como te decía, las opciones que hay sobre la mesa. Una es esas opciones preliminares, otra es nombrar un juez ad hoc, que es un juez específico para el caso, que se encargue, pues, de presentar ante los demás jueces de la Corte las posiciones, los alegatos de Venezuela, aclarar, reforzar, pues, los derechos venezolanos. En estos momentos se está haciendo una nueva sesión de esas audiencias. La Corte debe decidir en los próximos días si acepta o rechaza esas objeciones. En el caso de que las acepte, bueno, en gran medida o totalmente se pudiera, digamos, finalizar la demanda de Guyana. En caso contrario, la demanda continúa. Y ahí Venezuela tendría, por ejemplo, la opción de hacer una contrademanda, que en el lenguaje de la Corte se llama demanda reconvencional. Otra cosa que, bueno, que hay que comentar es que, digamos, estamos en una situación delicada. Hay que ser muy cuidadosos, digamos, del lado venezolano, las cosas que se digan, las cosas como se digan, porque Guyana y la Corte están muy atentos a lo que sucede en Venezuela, a lo que se diga desde Venezuela, y eso puede afectar los derechos venezolanos. Entonces, aquí yo estoy también haciendo un llamado a la conciencia y al patriotismo sincero, porque están en riesgo 160.000 kilómetros cuadrados, que es la segunda mayor disputa territorial del planeta. Sí. Bueno, Rajiv, se agotó el tiempo. Yo te prometo y públicamente asumo esa responsabilidad junto a mi equipo que pronto volveremos a tenerte. Y me gustaría incluso que vinieras al estudio y disponer de más tiempo, porque es un tema importante y tiene mucho fondo y se ve que tú lo manejas muy bien, lo sabes explicar. Te agradezco mucho. Un abrazo. Gracias. Estoy atento. Ojalá se pudiera hacer. Rajiv Morillo Dager, internacionalista. Amigos, volveremos.